Hola, soy la doctora Claudia Patricia Nieto, cirujana plástica, estética y reconstructiva y en el día de hoy quiero hablarles de un tema muy importante y muy significativo que es la reconstrucción mamaria. La reconstrucción mamaria es un procedimiento que realizamos usualmente después de una mastectomía que se realiza usualmente cuando la paciente ha tenido algún tipo de cáncer. Sin embargo, también podemos hacer reconstrucción mamaria cuando hemos tenido algún tipo de cirugía de seno fallida y que no haya tenido el resultado que esperamos y necesitamos hacer una reconstrucción para volver este seno a una estructura mucho más normal y armónica. La reconstrucción mamaria es un procedimiento que es fundamental para devolver la armonía y la confianza de muchos de nuestros pacientes. Dependiendo del tipo de paciente que tengamos y del tipo de patología que haya tenido la paciente en sus senos, tenemos diferentes tipos de reconstrucción mamaria. En algunas ocasiones utilizamos únicamente implantes mamarios. Estos implantes pueden ser redondos o pueden ser anatómicos, pueden ser lisos, pueden ser texturizados, microtexturizados. Todo depende del caso especial y específico de cada paciente. En otras pacientes utilizamos prótesis expansor. ¿Qué quiere decir esto? Es un dispositivo que colocamos en la paciente y después de que se ha realizado la mastectomía y tenemos ya una cobertura estable, o sea, una piel, un tejido celular subcutáneo, ponemos como esta prótesis debajo de los tejidos y empezamos a realizar una insuflación o un llenado de este tipo de dispositivo hasta lograr una simetría con el seno contralateral o el volumen hasta el cual queremos llegar y el que quiere la paciente. En casos ya más complejos podemos utilizar prótesis y adicionalmente colgamos que se pueden sacar o de la espalda o de la parte del abdomen, en algunos casos de la región glútea. Y en otras ocasiones utilizamos únicamente los colgamos sin necesidad de colocar implantes. Es importante evaluar la paciente y saber exactamente cuál es el caso específico para saber qué tipo de procedimiento necesitamos hacer. En pacientes que han tenido cirugía mamaria previa, de pronto han tenido alguna cirugía fallida como necrosis de los colgajos o pérdida de alguna zona, cuando hacemos este tipo de procedimientos es probable que necesitemos hacer cortes y necesitemos hacer avance de colgajos para hacer la reconstrucción del seno, probablemente necesitemos utilizar grasa o prótesis también. Respecto a los beneficios de la reconstrucción mamaria, pues hay muchísimas mejorías de la confianza de la paciente, poderse vestir mejor, poderse sentir más a gusto consigo misma y estar mucho más tranquila en muchos ámbitos como piscinas o fiestas o en algún tipo de parte social o simplemente en la parte íntima de la paciente. Si estás considerando hacer una reconstrucción mamaria es importante que vengas a la consulta para que hagamos una valoración general, hagamos exámenes de tórax, del seno y mirar cuáles son las mejores opciones para ti y con qué tipo de reconstrucción vas a quedar mejor, más armónica y mucho más contenta. Espero haber podido despejar algunas de las dudas que tienes respecto a reconstrucción mamaria, si tienes dudas adicionales te invito a venir a la consulta para que las resolvamos y no olvides seguirme en todas mis redes y activar la campanita para que sepas cada vez que subimos un nuevo video. ¡Nos vemos!